Muy buenas tardes. Son las seis menos trece minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia y rueda de prensa de la ministra portavoz María Jesús Montero. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todas y a todas. Y en primer lugar y en nombre del Gobierno, como siempre, agradecer a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, el esfuerzo y el sacrificio con el que están desarrollando esta ya quinta semana del confinamiento, que está permitiendo, como siempre decimos, salvar vidas, proteger la salud de los más frágiles, de los más vulnerables y contribuir cada uno, en función de su medida, a que esta pandemia la podamos frenar y mantengamos al virus a raya. Decir también que en clave nacional el presidente del Gobierno inició esta semana pasada una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, circunstancias que hemos ido comentando a lo largo de los últimos días, también con comunidades autónomas y con los ayuntamientos para impulsar la reconstrucción social y económica de España. Y de hecho, hoy mismo el presidente Sánchez ha concluido su ronda de llamada con el conjunto de formaciones presentes en el arco parlamentario con la entrevista que ha mantenido con el líder del Partido Popular, el señor Pablo Casado. Como saben, porque él mismo así lo ha manifestado, el Partido Popular ha trasladado su disposición a participar y a contribuir, a unir esfuerzo y fuerza para construir estas bases económicas y sociales de la España del futuro. Estas son las cuestiones que ha trasladado el presidente del Gobierno a Pablo Casado, esta invitación, esta actitud de diálogo para que se sumara y, por tanto, celebramos y agradecemos que el líder del Partido Popular haya aceptado finalmente que su partido esté presente en las conversaciones para la reconstrucción económica y social de España. La presencia de la gran mayoría de los grupos políticos es fundamental para alcanzar un amplio consenso, un acuerdo con base sólida que nos permitan construir los cimientos del edificio que va a permitir, una vez que hayamos superado la pandemia, hacer esa reconstrucción desde el diálogo y desde la capacidad de consenso y de alianza. Para ello, es fundamental, como hemos trasladado desde el inicio de estas conversaciones, la reactivación de la economía, la revitalización del estado del bienestar, que es lo que nos permite que todos, al menos, ante la enfermedad, ante la educación, ante los cuidados o ante la edad prolongada, podamos contar con un colchón de seguridad, el refuerzo de nuestro sistema sanitario e impulsar de manera coordinada una respuesta contundente y unida al conjunto de la Unión Europea. Por eso, estas líneas, que son las fundamentales con las que partimos para el diálogo en esta mesa política que forma parte del pacto de la reconstrucción económica y social, acudimos con vocación de llegar a acuerdos, de intentar concitar este consenso, que es lo que quieren los ciudadanos, lo que nos piden y la mejor contribución que desde los servidores públicos podemos hacer para que el conjunto de la ciudadanía tenga la confianza de que ponemos lo mejor de nosotros mismos para esta reconstrucción. Será el propio Congreso de los Diputados quien convoque día y hora de la reunión para esta mesa, así como el formato para su celebración. Pero el Gobierno desea y espera que esto se produzca a la mayor brevedad posible, para que de inmediato puedan empezar estos trabajos de reconstrucción de nuestro país, para que podamos empezar a dialogar y diagnosticar una situación que tiene que permitir el acercamiento y, por tanto, orientar también para el futuro las posibles soluciones. Como también conocen, este pacto se complementa con la que se produce también en el marco de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, así como en el acuerdo social protagonizado por empresarios y por sindicatos. Respecto a ayuntamientos y comunidades, lo que hemos dado en llamar el impulso interinstitucional, se produjo en el día de ayer una nueva conferencia de presidentes que mantuvo también información trasladada a todos ustedes a través de las diferentes personas que participaron en la misma. Y hoy el presidente del Ejecutivo se ha reunido justamente con la Federación Española de Municipios y Provincias. En esta reunión, una reunión que se ha celebrado por parte de la Federación de Municipios y Provincias, se han convocado solo dos a lo largo de la democracia y no se reunía desde el año 2008 o desde el año 2009. El propio presidente trasladó su intención de convocar este encuentro cada quince días, es decir, de hacerlo de forma permanente para que el diálogo sea rápido, sea eficaz y, por otra parte, sea fluido. Se ha informado en la misma sobre la intención del Gobierno de solicitar mañana mismo la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 9 de mayo, que incorporará, como todos ustedes conocen, cambios para aliviar la situación de confinamiento de nuestros niños y nuestras niñas. En este sentido, también el presidente del Gobierno ha agradecido la labor de todas las entidades locales en el cumplimiento del confinamiento y, por tanto, del respeto a que todas las personas cumplan con su tarea y esto nos permita mantener a raya al virus. Y, por otra parte, también ha expresado su intención y convencimiento de que los ayuntamientos, la Administración más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas, jueguen un papel primordial, esencial en el proceso de desescalada. Por tanto, agradecemos la disposición manifestada por los alcaldes y alcaldesas que, en palabras del presidente de la FEM, se traslada de esta manera desde la lealtad institucional con la mano tendida a la cooperación y a la coordinación. Palabras que agradecemos, actitud también que queremos celebrar, porque, efectivamente, tanto el Gobierno de España como comunidades autónomas y ayuntamientos tenemos mucha tarea y tenemos que remar en la misma dirección, sumar competencias y sumar esfuerzos y, por tanto, entre todos, hacer posible que el ciudadano único, destinatario de todas nuestras políticas, perciba este esfuerzo de colaboración y de coordinación como parte también de nuestro compromiso. Igualmente, queremos poner de manifiesto el trabajo ingente, abundante, que vienen realizando las entidades locales durante esta semana y, fundamentalmente, hacer hincapié en su trabajo en materia de prevención de la pobreza, sobre todo pobreza infantil, la asistencia a comedores de aquellas personas que tienen menos recursos, también el atender a las personas sin hogar, que, evidentemente, ha habido que preservar de una situación que siempre es una situación complicada, pero mucho más durante estos días, en materia de prevención de la violencia de género o de atención a las víctimas de esta lacra y de identificación de los lugares, de las reservas que se habían solicitado a comunidades autónomas y ayuntamientos para que pudieran tenerse previsto en caso de que la desescalada fuera un elemento necesario para que las personas pudieran tener un lugar alternativo para el aislamiento. Yo creo, y así lo hemos expresado y el presidente lo ha hecho públicamente, tanto el día de la conferencia de presidente como hoy mismo, que todas las Administraciones públicas tenemos la obligación de coordinarnos y de sumar esfuerzos en un momento tan complicado para el conjunto de los ciudadanos y también para el país. Y esto creemos que es lo que esperan toda la ciudadanía, que es lo que nos dicen y lo que nos piden a través de los comentarios, de las encuestas, de los sondeos de opinión, que aquellos que estamos al frente de las instituciones seamos capaces de aparcar, de dejar a un lado los intereses partidistas o las diferencias que durante mucho tiempo o que ocupan muchas horas en donde se expresan y que nos concentremos en aquellas tareas que nos unen, en aquellas en las que juntos somos más fuertes y que, en definitiva, pueden plantear una respuesta mucho más eficaz al conjunto de la ciudadanía. En ese afán y en ese ánimo se han producido estas reuniones y queremos, en nombre del Gobierno, agradecer toda esa tarea de contribución que se ha expresado y hoy particularmente el presidente del Gobierno, agradecerlo tanto al líder del Partido Popular como a la Federación Española de Municipios y Provincias, que de forma unánime ha expresado ese deseo de colaboración y también de jugar un papel importante, como siempre han hecho los ayuntamientos, en solucionar los problemas de los ciudadanos e intentar aportar su competencia, su grano de arena, para que, efectivamente, todas las Administraciones trabajemos coordinadas en la reconstrucción social y económica de España. Es lo que le puedo informar y que se ha producido en el día de hoy. Y, si les parece, con esta información damos paso al turno de pregunta, a la ronda de intervenciones que ustedes quieran formular. Vamos a ello, ministra portavoz. Hoy está preparada esta lista de medios de comunicación que van a preguntarle al Gobierno. Radio Nacional, Maldita, Telecinco, Radio Intereconomía, La Razón, Cantabria Directa, Público, Político, Aragón Televisión y La Provincia. Vamos a ver si funciona todo correctamente. Arriba los canales de audio, realización, compañeros. Comenzamos por Radio Nacional de España. Adelante, Radio Nacional. Sí, buenas tardes. Soy Sandra Gallardo de Radio Nacional. Portavoz, varias preguntas breves. Por un lado, el hecho de que esa mesa que inicialmente quería poner en marcha el Gobierno, el presidente, se convierta en una comisión en el Congreso, desnaturaliza, podríamos decir, esos pactos de la Moncloa que querían lograr. ¿Corre el peligro de convertirse en una pseudo-comisión de investigación sobre la gestión del Gobierno? Por otro lado, suscribe lo que ha dicho esta mañana el doctor Simón en relación a las declaraciones que hizo ayer el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que no es decente utilizar lo que considera un fallo por parte de la oposición. Y en Radio 4 esta mañana la portavoz de la Generalitat ha dicho que con la independencia de Cataluña se habrían evitado muertes. ¿Qué opina al respecto? Muchas gracias. Bien, Sandra, en relación con la primera pregunta, yo creo que lo importante, y así lo ha expresado el presidente del Gobierno en todas las entrevistas que ha mantenido, es que efectivamente esta convocatoria impulsada por el Gobierno de España para que en nuestro país se produzca un diálogo en relación con los partidos políticos, con todas las administraciones que tenemos un papel que jugar en este proceso de reconstrucción y, por supuesto, con los agentes sociales, patronal y sindicato, cobre cuerpo, se pueda trabajar a la mayor brevedad posible y, entre todos, seamos capaces de hacer un diagnóstico conjunto de en qué momento nos encontramos y, sobre todo, cuáles son los instrumentos que tenemos que poner en marcha para que podamos salir lo antes posible de esta situación sanitaria que hemos tenido y de la consiguiente situación económica que todavía y durante un tiempo va a hacer mella y, en los próximos meses, poner en marcha esos instrumentos para posibilitar que en los próximos años España pueda caminar hacia ese rumbo de la reconstrucción. Por tanto, lo de menos para el Gobierno de España y para el presidente Sánchez es el formato en el que se puedan producir ese encuentro, esa mesa de diálogo, esas conversaciones entre los diferentes partidos políticos. Si en este momento lo que corresponde es que se haga de manera rápida para que realmente los ciudadanos se puedan beneficiar de las actuaciones que de ahí se conlleven. Pero insistimos en que lo de menos es el formato en el que se tenga que formalizar. Entenderán ustedes que para el Gobierno lo importante es que se produzca un acuerdo, que haya un pacto y que haya un cauce para poder desarrollarlo. No tiene ninguna importancia si se trata de una mesa de partido o si se trata de una comisión en el Congreso de los Diputados. Es un elemento a juicio de este Ejecutivo mucho menor. En segundo lugar, decir que, evidentemente, como se ha dicho en las últimas horas, este Gobierno combate de forma decidida los bulos que intentan generar una alarma injustificada al conjunto de la población o que de alguna forma puede confundir el comportamiento que tienen que seguir los ciudadanos para que cada uno sepa en cada momento qué tarea tiene que desarrollar en relación con el confinamiento, con las medidas de higiene o con cualquier otra cuestión que pueda producir, como digo, una alarma injustificada. E, igualmente, este Gobierno impulsa el que, por supuesto, pueda existir y exista libertad de expresión en un país democrático y con un Gobierno progresista como el que tenemos en España. Por tanto, creo que el doctor Simón, en el día de hoy, lo que ha transmitido es su solidaridad con su compañero, que en su comparecencia había deslizado una frase que, probablemente, sacada del contexto donde se había producido, podría tener una interpretación distinta. Yo creo que le honra también al doctor Simón tener ese sentimiento de equipo con el conjunto de los técnicos que han venido trabajando de forma incansable desde el inicio de esta pandemia, en donde no existen fines de semana, ni noches ni días, para intentar aportar lo mejor de sí mismo para combatir la pandemia. Y, concretamente, la Guardia Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que yo creo que a los ciudadanos les costa, que están haciendo un esfuerzo extraordinario por intentar que todo el mundo conozca, cumpla sus tareas y, por tanto, se pueda proteger al conjunto de la población. Y la tercera pregunta, que me formula en relación con la vocación o con la, digamos, opción política que está expresando la palabra que lo pronuncia, créanme que les diga, que este virus no entiende de fronteras, no entiende de ideologías, no existe ni en el conjunto del mundo, es una pandemia global que está afectando a todos los países del mundo y que, por tanto, creo que está fuera de lugar ningún comentario que tenga que ver con esa cuestión que usted me expresa. Interviene ahora Maldita y después lo haría Telecinco. Adelante, Maldita. Buenas tardes, ministra. Soy Sergio Sanjado, de Maldita.es. Primero de todo, en esta crisis sanitaria se está hablando mucho de bulos. Lo acaba de hacer ahora usted misma. Nosotros llevamos casi 500 desmentidos y creemos que una buena manera de pararlos es la transparencia y la información pública. Pero su gobierno no está publicando información a la que está obligado por ley, como son algunos contratos públicos. Un ejemplo sería el contrato de compra del lote de mascarillas defectuosas que hemos conocido recientemente por parte del gobierno. ¿A quién compraron ese material? ¿Directamente a la marca o a través de un intermediario? Y una segunda pregunta. La Junta Consultiva de Contratación Pública, que es un organismo que depende directamente de su ministerio, ya ha dicho que habría que hacer públicos los contratos que está suscribiendo el gobierno durante el estado de alarma, aunque sean contratos de emergencia. ¿Van a publicar todos estos contratos de compra de material sanitario, como ha indicado la Junta Consultiva y como sí que están haciendo otros países de la Unión Europea? ¿Y en caso enfermitivo, cuándo va a ser? Muchas gracias. Sí, Sergio, te contesto por el final. Evidentemente, el gobierno publicará o está publicando todos los contratos que se puedan estar haciendo en este periodo de alarma, porque el hecho de que se tramiten por procedimiento de urgencia no quita ni añade ningún elemento para su publicación. Sí decirlo, que puede haber algún retraso en la publicación por el hecho de que están suspendidos los plazos para los trámites, tanto cuando se produce alguna pregunta o alguna solicitud de información por el portal de transparencia, como cuestiones habituales en las que la Administración estaba obligada a unos plazos y que, como saben, los decretos leyes, porque en este momento hay dificultad, había dificultad en la movilidad de los ciudadanos, en este momento también está trabajando para su publicación a la mayor brevedad posible. El gobierno progresista de España es un gobierno que hace de la transparencia su bandera y que siempre, y lo están ustedes viendo durante esta crisis, donde estamos compareciendo a diario a los medios de comunicación, sometiéndonos a las preguntas que ustedes quieran formular y, por tanto, de la misma manera lo haremos con toda la publicación de los contratos que se puedan producir en el marco de la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. Nada tiene que ver esta situación más que la interrupción de los plazos que la ley obliga con motivo del coronavirus. En relación con los desmentidos o con las cuestiones que usted comienza, yo creo que es importante volver a resaltar siempre que el Gobierno estará, como he dicho anteriormente, combatiendo todos los bulos que atentan contra la información que los ciudadanos tienen que tener creando una alarma injustificada. Es decir, cuestiones que se pueden verificar, que son falsas, que a veces corren por las redes y que los técnicos que todos los días dan explicaciones sobre esta materia, así se lo transmiten a todos ustedes, poniendo el número de denuncias que se interponen o directamente algún caso, algún ejemplo, que pueda ser especialmente llamativo respecto a esta cuestión. Pero el compromiso con la transparencia es un compromiso que siempre está firme y que seguirá estándolo firme ahora, antes de la pandemia y después de la pandemia. Vamos ahora con Telecinco. Adelante, Telecinco. Sí, buenas tardes, ministra. Soy Iñaki Aguado de Informativos Telecinco. Sobre la comisión parlamentaria le quiero preguntar si les consta malestar en otros grupos políticos porque la comisión parlamentaria se haya acordado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. No sé, por el contrario, todos los grupos están de acuerdo. Se lo pregunto, entre otras cosas, porque el Partido Nacionalista Vasco ya está diciendo que este episodio abona de alguna manera la desconfianza. Por otro lado, me gustaría saber si han pactado con Pablo Casado, con el Partido Popular, quien presidirá esta comisión, porque también nos trasladan desde el Gobierno que la vicepresidenta Carmen Calvo la coordinará. No sé si esto quiere decir que será ella quien presida la comisión. Por otro lado, hoy Pablo Casado ha anunciado que el miércoles exigirá al Gobierno una serie de medidas sanitarias, socioeconómicas y de transparencia, como pagar ya de inmediato las prestaciones de los ERTE, garantizar material a los sanitarios y trabajadores, tests masivos, en fin, van a aceptar ustedes alguna de esas propuestas. Y sobre las mascarillas defectuosas de las que hablaba el compañero, me gustaría saber si saben ustedes ya el número de mascarillas que se distribuyeron, cuántas se han usado por parte de profesionales sanitarios, y si se va a hacer PCRs a esos sanitarios que las hayan podido utilizar en UCIs o en plantas COVID de hospitales. Y, por último, ¿se pueden decidir medidas de desescalada como la de dejar salir a los niños antes de conocer el resultado de ese importante estudio de seroprevalencia del que llevan ya días hablándolos? Muchísimas gracias. Bueno, Iñaki, han sido muchas preguntas. Voy a intentar resumirla en las medidas de las posibilidades para poder permitir el turno a otros compañeros. Decirte en relación con los grupos políticos, yo creo que todo el mundo coincidimos en que lo importante es que todas las formaciones políticas nos sentemos a dialogar. Por el momento solo se han autoexcluido Vox y la CUP, y, por tanto, que el principal partido de la oposición participe, contribuya a todo este proceso de reconstrucción social y económica. Yo creo que se valora positivamente por la totalidad de las formaciones políticas. Como he dicho anteriormente, lo de menos es el formato en que eso se haga, si es una mesa de partido, si es una comisión. Lo importante es que estemos todos y todas, podamos participar, tengamos capacidad de aportar lo mejor de nosotros mismos y podamos llamar en el entorno de esa reunión a los expertos, a los políticos, a todo aquel que crea la comisión, que puede aportar algo, que pueda dar luz o que pueda alumbrar alguna solución a alguno de los problemas que se puedan tener planteados. Por tanto, creo que esa sintonía nos une a todas las formaciones políticas. En relación con el funcionamiento de la comisión, la respuesta es rotunda. No, no ha habido ningún pacto con el Partido Popular en este sentido y, por tanto, se discutirá, se hablará, se abordará la metodología de funcionamiento de la comisión en el marco de la misma y todas las formaciones políticas podrán discutir sobre cómo tiene que funcionar, periodicidad de reuniones, tipo de formato para la reunión y cuestiones instrumentales que puedan agilizar o que puedan hacer más eficaz el trabajo de la comisión. En relación con los protocolos que se puedan manejar por parte del sistema sanitario, en relación con la utilización de las mascarillas, yo creo que la prevención de riesgos laborales tiene perfectamente contemplado cómo y de qué manera se actúa en los casos en donde haya podido existir algún riesgo para el profesional sanitario, bien porque haya atendido a alguna persona que haya sido positiva al COVID o bien porque se interprete que el material de protección, en este caso, no haya sido lo eficaz que se hubiera planteado desde el primer momento. Por tanto, serán los propios centros sanitarios los que pongan en marcha esa prevención de riesgos laborales en aquellos casos donde consideren que las personas que han estado en contacto puedan tener algún elemento añadido de riesgo. Y en relación con los elementos de desescalada, decirle que el presidente fue bastante claro el día de su exposición, cuando compareció ante todos los ciudadanos para trasladar y para comentar que todo el proceso de desescalada va a estar monitorizado, va a estar vigilado por una serie de marcadores que irán planteando en cada momento cuáles son las cuestiones que se pueden hacer, qué cuestiones se tienen que dar para que efectivamente se puedan ir aliviando las situaciones de confinamiento, bien a determinados grupos de población o bien en determinados territorios donde se cumplan algunos de estos elementos. Por eso, el Gobierno jamás se va a anticipar a ninguna cuestión técnica, sino que va a estar trabajando conjuntamente y de la mano con los grupos expertos científicos para que este proceso esté perfectamente vigilado de manera que podamos dar los pasos cuando las circunstancias así lo aconsejen y también, como dijo el presidente, si esos pasos son pasos que apuntan en la buena dirección, se irán consolidando, incluso se podrán ampliar y si alguno de ellos aconseja retrotraerlo, igualmente también lo haremos desde la humildad, desde el conocimiento que este es un proceso de aprendizaje y que, por tanto, el conjunto de los técnicos, los expertos, los políticos y los ciudadanos tendremos que estar todos a una siguiendo esas instrucciones para que esos marcadores nos puedan indicar si tenemos que profundizar, si podemos ir en esa dirección o si tenemos que caminar por una dirección alternativa. Pregunta ahora a Radio Inter Economía. Adelante. Buenas tardes, ministra Rubén Gil, de Radio Inter Economía. Quería preguntarle cómo valora el Gobierno las previsiones del Banco de España con esa posible caída del PIB de hasta el 3% en función de hasta cuándo se prolongue el confinamiento y cuándo se recupere la actividad. Descarta que vaya a haber una recuperación en V, como sí que defiende el Gobierno, y en este sentido, con qué previsiones trabaja el Ejecutivo y cuándo tienen previsto actualizar el cuadro macro y enviárselo a Bruselas. Luego, de cara al Consejo de este jueves si nos podría detallar más ese fondo de recuperación europeo. Se habrá gastado un billón y medio de euros que estaría financiado con deuda perpetua, lo va a proponer el Gobierno. Y hablando de ese Consejo, que le parece que Alemania haya vuelto a rechazar hoy la puesta en marcha de los coronabonos. Y una última, los autónomos siguen pidiendo que se suspenda el pago de la cota del mes de abril, si eso está ahora mismo o no en los planes del Gobierno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, que ibas muy rápido y, por tanto, he tenido que ir tomando nota de tu intervención. Las previsiones del Banco de España están en línea con las que se están trasladando por parte de los organismos internacionales, en línea con la que se planteó los pasados días por parte del Fondo Monetario Internacional. En este caso, el Banco de España da escenarios distintos con una horquilla bastante amplia en la que se incorporan dentro de esa horquilla todas las previsiones que hasta la fecha se han publicado por parte de los diferentes expertos, asesores o de los propios organismos internacionales. Sabéis que el Gobierno de España, antes del día 30 de abril, tiene que mandar su previsión a Bruselas y, por tanto, en esa fecha y conforme nos vayamos acercando a esa fecha, estaremos en condiciones de hacer de forma tentativa una suerte de previsión de ese cuadro macroeconómico porque las cifras van a depender mucho de la intensidad y de la duración de la crisis sanitaria durante este periodo. Circunstancia que aún no conocemos que, por tanto, tendremos que estar muy pendientes, muy vigilantes de qué ocurre en la parte sanitaria para conocer, por ejemplo, hasta cuándo llega el momento en donde los ciudadanos puedan regresar a esa nueva normalidad o cuándo se puedan abrir los comercios tradicionales, los hoteles o determinadas áreas que son muy importantes para nuestro Producto Interior Bruto y que condicionan de forma importante también nuestras previsiones macroeconómicas. Conforme nos acerquemos a esa fecha lo podremos hacer también público. Y, por último, transmitir que la posición del Gobierno de España respecto al papel que creemos que tiene que jugar Europa bastante inequívoca. Nosotros consideramos y lo compartimos con muchos otros países que en este momento Europa tiene que dar una respuesta a la altura de lo que ha sido esta pandemia en la que se pueda mutualizar parte de esa deuda. Cualquier instrumento que mutualice parte de esa deuda nos parece conveniente y, por tanto, no es tan importante si se llama de una manera o se llama de otra como que realmente Europa sea consciente de que los países en solitario no pueden acometer lo que está implicando y lo que va a implicar durante todo el año 2020 tanto la caída de ingresos como el incremento del gasto para hacer frente a esta pandemia que azota a toda Europa y que con mayor o menor intensidad es un problema que compartimos el conjunto de los países. Hay que dar una respuesta homogénea y hay que hacerlo de forma generosa ocupándonos de los problemas de las personas, de los ciudadanos europeos porque en este momento se espera Europa más que nunca y si Europa no está a la altura de las circunstancias evidentemente lo lamentará teniendo España como país profundamente europeísta teniendo que impulsar un discurso que, insisto, es compartido por muchos países pero que se tiene que concretar en instrumentos que nos permitan entre todos ser capaces de hacer frente a una situación que no estaba prevista y que está suponiendo realmente para las cuentas públicas un problema muy importante sobre todo en aquellos países que vivimos esta pandemia con mayor intensidad. Y respecto a algunas cuestiones en materia de fiscalidad o en materia de alivio para el tejido productivo de nuestro país me van a permitir que mañana que se reúne el Consejo de Ministros va a presentar una nueva batería de medida que se la presentaremos y que por tanto será cuando se debata cuando se aprueba y se discute en el Consejo de Ministros cuando desde la portavocía podremos trasladar cuáles son los elementos que se han acordado y qué cuestiones nos parecen prioritaria para las próximas semanas. Vamos ahora a La Razón. Adelante, La Razón. Buenas tardes, portavoz. Ainhoa Martínez de La Razón. Yo quería preguntarle a ver si nos puede adelantar alguna propuesta concreta que se vaya a llevar a ese diálogo con los partidos más allá de los cuatro ejes que nos ha comentado. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital va a estar entre las propuestas que lleve el Gobierno y llevamos varios días pendientes de los datos de fallecidos en las residencias de mayores. No sé si los tienen ya y si nos los puede confirmar también. Gracias. Sí, en relación a Ainhoa con la primera cuestión, nosotros lo que hemos trasladado son las áreas prioritarias imprescindibles en las que el Gobierno entiende que hay que trabajar por una parte la reconstrucción sanitaria después de que el sistema de salud ha estado sometido a un importantísimo estrés todavía, está sometido a este estrés como siempre nuestro agradecimiento a todos los profesionales de primera línea, a los sanitarios que se juegan la vida todos los días trabajando para salvar la de las personas que acuden a nuestro servicio y por otra parte las áreas económicas, las áreas sociales o la posición europea para que podamos entre todos tener una propuesta unitaria. Nosotros consideramos que todas las propuestas que quieran hacer los grupos se tendrán que hacer en ese marco y evidentemente al tratarse ya de una comisión por supuesto los partidos que conforman el gobierno llevarán a esa comisión el conjunto de las propuestas y los miembros del gobierno estaremos a disposición de esa comisión para que seamos convocados, llamados de forma provisional, de forma permanente como se quiera decidir para aportar nuestro conocimiento los datos de los que disponemos o nuestra opinión a propósito de cada una de las cuestiones. Pero creo que cada cosa tiene su tiempo hay que esperar primero que se reúna esta comisión, esta mesa y posteriormente se irá dando cuenta como se ha venido haciendo desde el primer día de los acuerdos, de los avances o de las dificultades que se pueda encontrar en ese foro para hacer avanzar un pacto que es esperado y exigible por parte de la gran mayoría de los ciudadanos. En cualquier caso parece razonable, parece lógico que una prestación nueva en España tan importante como el ingreso mínimo vital pueda ser objeto también de atención, de discusión en el marco de ese pacto aunque la voluntad de llevarla a cabo no está condicionada sino que como ya se ha trasladado el Ejecutivo presentará la propuesta a lo largo del mes de mayo y creemos que tiene que entrar en funcionamiento en acción en el menor plazo de tiempo posible para que se puedan beneficiar todas aquellas personas que cumpliendo determinadas condiciones no tienen ingresos y no tienen ninguna otra prestación o tienen prestaciones mínimas por debajo del umbral que les impida tener una calidad de vida aceptable. Pregunta ahora Cantabria Directa. Adelante, Cantabria Directa. José Luis López, Cantabria Directa. Buenas tardes, ministra. Me sumo en primer lugar al apoyo mostrado al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil José Manuel Santiago así como al resto de fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado por su trabajo demostrado en años. Tan solo tres cuestiones, ministra, en primer lugar cuándo estima que va a llegar el cobro de las prestaciones de los ERTE abiertos en su día y también si se va a agilizar de alguna forma el pago a los trabajadores. En segundo lugar llevamos 37 días de confinamiento. No sé si tienen ya algunas cifras, algún baremo de la posible contabilización de casos de violencia de género, de denuncias que haya habido hasta el momento después de estos 37 días. Y en tercer lugar ya termino con esto el presidente de la Comunidad de Cantabria Miguel Ángel Revilla quien por cierto dice que la salida de la crisis va a ser en una L alargada. Bueno, pues le comento, ha propuesto un posible desconfinamiento, una posible desescalada para el sector de la hostelería desde el 15 de junio. No sé qué mensaje puede usted enviar tanto a las agencias de viaje españolas como al sector de la hostelería. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, José Luis. Aprovecho tu pregunta sobre las denuncias que se hayan podido formular donde algún ciudadano siempre en situaciones puntuales hayan podido no respetar el confinamiento a los técnicos que diariamente están llevando el recuento de esta situación y de la misma manera que me preguntaba antes a Inoa y no le había contestado sobre la cuestión de cómo se rinde información sobre los fallecimientos. Desde después de la orden que emitió el ministro Salvador Illa se está haciendo en un formato que permite tener mucho mejor identificada cada una de las partes de la población al objeto de tomar decisiones. En este sentido personas asintomáticas que hayan podido hacersele la PCR y ahora que vamos a incrementar el número de PCR porque la capacidad del sistema está siendo el doble y por otra parte por el estudio serológico que se va a hacer a población sana igualmente se tendrá diferenciado en las columnas correspondientes para conocer si son personas asintomáticas es decir que la interpretación de la PCR no es lo mismo que en personas que acuden a nuestro servicio sanitario porque tienen un problema y requieren una atención. En el segundo caso esto es importante tenerlo en cuenta para la atención para la capacidad de nuestro propio servicio sanitario en el segundo caso a la ser asintomática son personas que no necesitan atención aunque sí pueden requerir instrucciones sobre aislamiento o sobre materias que tienen que guardar las personas convivientes. Insisto en que esos datos se están dando de manera diaria que esta misma mañana se han rendido y que todos los días le podéis trasladar esta cuestión a los técnicos porque ellos llevan la información de esa manera desglosada. Hacer ningún tipo de como diría anticipación sobre cómo y cuándo se va a producir para determinados sectores la desescalada o la autorización para la apertura de esas instalaciones sería por nuestra parte un ejercicio que no tendría ningún sentido. No se sabe, no conocemos, serán los técnicos y los expertos los que vayan marcándole al Gobierno cómo y de qué manera se puede ir volviendo a esa nueva normalidad. Vamos a comenzar con los menores, hay recomendaciones, sensibilidad por parte de todos los colectivos del conjunto de la sociedad que nuestros niños y niñas van a iniciar ya la quinta semana de confinamiento y que a partir del 27 de abril podremos expresar en qué circunstancias, bajo qué condiciones se pueda ir de forma ordenada permitiendo aliviar a nuestros niños ese confinamiento. Más allá de esta cuestión le puedo asegurar que el grupo de desescalada maneja muchos escenarios, está trabajando con muchas hipótesis distintas, fundamentalmente en esos marcadores que son los que nos van a ir planteando cómo y de qué manera en cada momento hay que actuar y no hay ninguna fecha en el horizonte ni ninguna cuestión que en este momento podamos transmitir con rigor y por tanto desde la seriedad. Y por último con los ERTE. Yo quiero agradecer el esfuerzo que se viene realizando desde el Ministerio de Trabajo en donde se ha hecho un refuerzo muy importante de la plantilla que trabaja en este entorno para permitir que se paguen los ERTE a la mayor brevedad posible y además un cambio en el sistema informático en donde la sistemática en la que solo un día al mes se pagaban a las personas o se hacía el libramiento para las personas que estaban sometidas a un ERTE cambie para que se pueda formular a lo largo de todo el mes. Ese es el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Trabajo. Las demandas se han concentrado en muy poco tiempo por tanto en este momento se trabaja de estajo para intentar dar satisfacción al conjunto de las solicitudes en el menor plazo de tiempo posible. Hay ya un gran volumen de resoluciones que se han planteado y en este momento se está operativizando el pago e intentando dar respuesta como digo en tiempo y en forma a todas esas solicitudes que se han producido en muy poco espacio de tiempo. Es el turno de público. Adelante, público. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Manuel Sánchez de público. La primera pregunta que le quería hacer es si no va a presentar el Gobierno un programa a base de trabajo para trabajar en la comisión al menos si va a presentar algo sobre los plazos. Es decir, ¿se va a fijar plazos por fases, por objetivos o la comisión tiene el riesgo de dilatarse que el tiempo? Y luego, por otra parte, usted ha insistido mucho en que en este nuevo periodo de estado de alarma se van a aliviar las medidas, sobre todo con los menores. Hasta el día 11 de mayo no va a haber otro tipo de medidas o se puede contemplar durante este periodo que a día real decreto o de alguna otra forma se puedan suavizar estas medidas también. Gracias. Creemos, Manuel, que ha preguntado inicialmente por un plan de trabajo del Gobierno para las reuniones. Sí, quería saber si al final el Gobierno decide que no va a presentar ninguna propuesta base de trabajo a la comisión. Sí, es que hay un ruido que se mete de otros micrófonos y, por tanto, no se escuchaba con nitidez el planteamiento. El Gobierno, insisto, desde el momento en que ha trasladado el presidente Sánchez esta convocatoria al diálogo y es en la comisión del Congreso de los Diputados donde se va a formular el método, la composición, la capacidad, por tanto, de ir abordando las diferentes materias. Nosotros, por supuesto, vamos a someternos a las mayorías que se planteen dentro de la comisión. El Gobierno tenía una propuesta y tiene una propuesta de trabajar en cuatro áreas. Los partidos que componen este Gobierno progresista, evidentemente, sobre cada una de esas materias tiene elementos, tiene cuestiones que le parecen prioritarias, que se puedan abordar y lo harán a través de los representantes que estén allí sentados o sentadas y que permitan ir acompañando al conjunto de las fuerzas políticas desde la apertura, desde la alianza y desde el consenso. No va a ser un problema el que tengamos que trabajar en cinco temas, diez temas o veinte temas. Trabajaremos en todo aquello que de forma unánime, de forma, digamos que mayoritaria, hayamos decidido en el marco de la comisión y, por tanto, llevaremos nuestras propuestas el día que se reúna esta comisión y nuestro deseo de que se celebren esas reuniones en un plazo de tiempo que permita a lo largo de este periodo de sesiones tener conclusiones que, de alguna manera, alumbren la tarea del Ejecutivo y también pongan en marcha los instrumentos en el momento oportuno donde son necesarios. Esto quiere decir que, con independencia de que haya diálogos que se puedan prolongar porque su cometido esté en el medio plazo, evidentemente, para las cuestiones del corto plazo, algunas se han preguntado hoy a propósito de esta rueda de prensa sobre los test o sobre cuestiones que se han planteado por parte del Partido Popular. Es obvio que hay que responderla en un plazo corto de tiempo porque hay que hacerlo justamente cuando estamos en plena lucha contra la pandemia. Yo creo que cada una de las propuestas marcará también su propio cronograma y, en este sentido, sería deseable que, en el marco de este plan de sesiones, de este ritmo parlamentario que se tiene marcado por parte del Congreso de los Diputados, se puedan obtener al menos algunas conclusiones importantes que hagan que, para el segundo semestre, para todo lo que queda del año 2020, podamos acometer los instrumentos que permitan inyectar dinamismo al sector económico, proteger a las personas más vulnerables, evitar la pobreza infantil, ser capaces de que todas las patologías que pudieran haber quedado relegadas en el sistema sanitario encuentren un vigor que permita atenderla en el menor plazo de tiempo posible. Y estamos hablando de todo aquello que no ha sido priorizado con motivo de la pandemia y que ha tenido que esperar a un momento posterior. O, en materia de Europa, claro que tendremos que acompañar durante ya, en estas próximas semanas, el debate que se está produciendo en Europa y sería importante que nosotros, como país, tuviéramos una posición unitaria porque eso nos permitiría ser mucho más fuertes. Y, en relación con el estado de alarma, las primeras medidas que se van a cometer tienen que ver, como el presidente transmitió, con el alivio del confinamiento de nuestros menores, pero puede haber otras medidas que se puedan ir desplegando a lo largo de esa semana en función, siempre insistimos, de esos marcadores, de esos indicadores que nos van a permitir controlar cuestiones tan importantes como la capacidad de nuestro sistema sanitario para abordar la enfermedad que en este momento se pudiera expresar. Y, en segundo lugar, también la propia difusión, la propia propagación del virus cuando desarrollamos determinados movimientos que, en este sentido, es lo que siempre insistimos, que habrá algunos de ellos que se consolidarán, incluso que se podrán ampliar, y habrá otros que, porque así los marcadores lo aconsejan, se tendrán que retrotraer. Este es el plan que tiene marcado el Gobierno y este es el que irá desplegando a partir del próximo día 27 de abril. La publicación de Información Europea Político interviene ahora. Teníamos imágenes, pero creo que se ha ido, sí tenemos audio en todo caso. Adelante, Político. Hola, buenas tardes. Cristina Gallardo desde Político. Buenas tardes, Ministra. Me gustaría preguntarle de nuevo por la propuesta del Gobierno a la Unión Europea de crear un fondo para lidiar con la crisis. Mis preguntas son ¿cuál es la cantidad mínima que el Gobierno consideraría un éxito? ¿Aceptaría el Gobierno que el fondo otorgase préstamos en lugar de transferencias, como propone la Comisión Europea? ¿Y cuál es el escenario que contempla el Gobierno si no hay un acuerdo con la Unión Europea que resulte satisfactorio para España? ¿Se contemplan cinco años más de austeridad, por ejemplo, para poder hacer frente a los gastos causados por el coronavirus? Gracias. Sí, muchas gracias, Cristina. Yo creo que hasta que no conozcamos del todo cuál va a ser la intensidad de esta crisis que tiene un componente sanitario indudable en relación con los gastos que los Estados miembros hemos tenido que sufragar para atender a todas las personas. Y, en segundo lugar, también con lo que ha supuesto de dificultad económica, tanto en caída de ingresos por parte de un sector de la actividad realmente deprimida con motivo del confinamiento y que no ha podido desarrollarse a pleno rendimiento, problemas con las exportaciones, cierre de fronteras. En algunos países con especial incidencia, áreas que son importantes para nuestro PIB, como puede ser el turismo o puede ser el comercio, todos esos elementos tendrán que ser tenidos en cuenta para que la cantidad que se pudiera consignar en ese fondo realmente aliviar las cuentas públicas de los países que con mayor profundidad nos hemos visto inmersos en esta pandemia. Como esto, además, va a ser un elemento que en mayor o menor medida le toque al conjunto de países, probablemente todo el mundo tenga que participar de esos fondos y, evidentemente, la referencia tendrá que estar en relación con el gasto real o la caída de ingresos real, con ese balance que se plantea por parte del conjunto de países miembros para que realmente no sea una cantidad anecdótica y pueda ser una cantidad que realmente contribuya al sostenimiento de los países y a la lucha contra la enfermedad. En segundo lugar, nosotros hemos optado por los instrumentos que permitan la mutualización de la deuda. La forma que adquiera ese documento, se ha hablado durante mucho tiempo del coronavirus, hay otros instrumentos que lo pueden permitir, pero, en cualquier caso, creemos que es importante compartir con el conjunto de la Unión Europea la situación dramática que estamos viviendo todos los países. Y ello habrá que hacerlo a través de diferentes fórmulas. Para nosotros ha sido muy importante el impulso a lo que hemos llamado Plan Marshall, de alguna forma el que haya un plan extraordinario de inversiones que permita el que se pueda revitalizar los tejidos productivos, sobre todo de aquellos países que están sufriendo con mayor intensidad la pandemia, la mutualización de la deuda y, como digo, otros instrumentos que permitan compartir una situación que ha sido imprevista, inesperada y que está teniendo una importante profundidad. Y en la última pregunta, en caso de que no haya acuerdos, la respuesta que te diría es seguir intentando el acuerdo. España es un país plenamente europeísta, nosotros somos artífices también de la construcción de Europa, creemos firmemente en que Europa tiene que dar una respuesta unitaria a la situación que nos encontramos, también ser fuerte ante la reconfiguración que ocurrirá después de que pase esta ola del tsunami que ha supuesto la pandemia, con dificultades, con tensiones comerciales entre las diferentes partes del mundo, por eso los ciudadanos necesitan Europa, nuestras empresas necesitan Europa, nuestros gobiernos necesitan Europa. Si Europa en este momento no es capaz de conseguir un acuerdo, el Gobierno español y el presidente Sánchez seguirán intentándolo hasta la extenuación. Nuestro proyecto de país pasa por Europa y, por tanto, seremos los primeros interesados en construir una gran alianza en la parte económica, en la parte social y en la parte de reconstrucción que le va a tocar al continente después de que pase la situación tan grave que tenemos con esta enfermedad. Turno ahora para la provincia. Adelante. Hola, buenas tardes, ministra. Soy Joaquín Anastasio del periódico de la provincia. Mi pregunta tiene que ver con los planes de reconstrucción del Gobierno y su aplicación en Canarias. Desde las islas se tiene el convencimiento de que va a ser la comunidad autónoma donde más grandes van a ser las consecuencias económicas y en pérdidas de empleo. en concreto por el parón total, prácticamente total y absoluto del sector turístico que, como sabe, representa el 35% del Producto Interior Bruto Regional y el 40% del empleo. En este sentido, lo que se plantea y lo que reclama directamente en este caso a usted como ministra de Hacienda es si se va a poder utilizar el superávit que tienen que acumulan las administraciones canarias que es en torno a 4.000 millones de euros. Se entiende que no tendría sentido que estos fondos estuvieran en los bancos mientras se desangra la economía canaria. La pregunta es si el ministerio, si el Gobierno va a poder o va a acceder a esta petición de hace tiempo ya de todas las instituciones de Canarias. Y por otra parte también le plantearía si el Ministerio de Trabajo estaría dispuesto a ampliar las bonificaciones de los ERTE durante el resto del año para las empresas turísticas que sería un elemento clave para superar la crisis. Gracias. Sí, muchas gracias, Joaquín. Bueno, yo creo que las preguntas que tú haces en relación con el sector del turismo es una de las cuestiones que preocupa y ocupa al Gobierno de España porque efectivamente no solo para la comunidad canaria, para las Baleares, sino para el conjunto de España el sector turístico es una parte tan importante de nuestro PIB que tenemos que intentar superar esta situación sanitaria en el menor plazo de tiempo posible. Ojalá los países de nuestro entorno, los países que habitualmente eligen destino España o destino Canarias como lugar de vacaciones también se recuperen de esa situación para que la apertura de frontera también sea un hecho a la mayor brevedad y por tanto habrá planes especiales para los sectores que tengan mayor profundidad con motivo de la pandemia que estén durante más tiempo en situación de incapacidad de poner su actividad productiva a pleno rendimiento y sin duda el sector turístico va a ser uno de los sectores que de forma especial tiene que tener planes de actuación concreto que permitan su revitalización y que permitan su lanzamiento una vez que podamos con toda facilidad en un primer momento circular por nuestro país y luego que el conjunto de los ciudadanos del mundo puedan circular también por España y concretamente por las islas y para ello pondremos en marcha los planes necesarios que tendrán una financiación que contará con diferentes instrumentos uno de ellos puede ser el superávit no todo el mundo tiene superávit y hay también otros territorios que tienen problemas en relación con el turismo y en esos casos habrá que hacer planes de financiación y de ayuda al sector de forma específica de una o de otra manera se pondrán recursos a disposición de ese sector para que realmente puedan mantenerse en este estado durante el mayor tiempo posible hasta que los ciudadanos puedan circular con total normalidad y el turismo pueda ser ese gran atractivo que tenemos en nuestro país que disfrutamos y que todos estamos deseando de poder plantear Aragón Televisión creo que solamente sonido adelante Sí, hola buenas tardes soy Pedro Sancher de informativos de Aragón TV Ministra yo le quiero preguntar ayer en la conferencia de presidentes varios presidentes plantearon la posibilidad dentro de esa desescalada prevista de tener en cuenta ese levantamiento de las restricciones por zonas y concretamente dentro de esas zonas las zonas rurales también se pedía un plan de rescate para el turismo y me gustaría saber si contemplaría el gobierno estas dos cuestiones esas zonas rurales que se levanten las restricciones antes en esos lugares y también si hay algunas medidas para más adelante para esa reactivación de la economía en relación con ese plan de rescate de turismo de hostelería y una cuestión más cuando decía que esa primera medida que se pone en marcha el lunes con ese levantar las restricciones con los niños hacía referencia a otras medidas que se pueden seguir poniendo en marcha me gustaría preguntar concretamente con el hacer deporte el salir a correr por ejemplo es algo que no sé si según el resultado de las medidas que se tengan con los niños se podría tomar como ejemplo o es una posibilidad que está barajando el gobierno ahora mismo muchas gracias sí gracias Pedro yo en relación con la última pregunta también el presidente fue muy claro en el sentido de que no vamos anticipar ningún escenario sobre el que los técnicos los expertos todavía no hayan dado indicaciones al gobierno de España por tanto hacer deporte de forma individual es una de las cuestiones que puede pivotar y que por tanto están estudiando los técnicos los expertos en función de esos marcadores que venimos comentando que van a ser la guía que haga que el gobierno adopte una decisión o adopte otra como digo bien por grupo bien por tipo de actividad o bien por población esto significa que hay diferentes formas de ir aliviando este confinamiento de ir recuperando esa nueva normalidad que tiene que ver con las actividades tiene que ver con los grupos de población o tiene que ver con los territorios y con eso también contesto la primera pregunta todavía este grupo de expertos no ha determinado no ha decidido y por tanto el gobierno no ha tomado ninguna determinación respecto a que si las zonas rurales determinados municipios determinada comunidad autónoma vaya a anticipar el cual va a ser el comportamiento que luego se extendería al conjunto de España esto es lo que estamos estudiando sobre estas cuestiones no queremos especular porque creemos que generan confusión a la población al final uno escucha que se puede o no se puede hacer determinada actividad y se puede confundir creyendo que puede por ejemplo desarrollarla durante este momento por lo que seremos muy cautos en el momento en que esté decidido así lo trasladaremos esta cuestión en la que puedo decir respecto a esa pregunta y que enlaza con la de si se va a hacer por zonas rurales o si también el turismo o la hostelería puedan ser objeto de esa actividad en relación con la ampliación de los ERTE que también lo ha preguntado anteriormente su compañero decirle que el gobierno está estudiando la situación sanitaria y por tanto si la situación sanitaria se prolonga tendremos que estudiar si alguno de los instrumentos que se han puesto en marcha pues también se tendrán que prolongar pero son cuestiones que estudiará el ejecutivo en función de los datos sanitarios de los datos económicos y también de la eficacia que hayan tenido determinados instrumentos los ERTE parece que han sido un instrumento eficaz evidentemente se trata de una suspensión temporal del empleo por tanto es una cuestión que no se puede mantener indefinida en el tiempo pero estaremos muy atentos a si realmente han tenido un comportamiento eficaz y si hay algún sector que se pudiera beneficiar de su ampliación o de su prolongación Ministra hay dos medios que creen que por distintas circunstancias no han sido respondidas a sus preguntas o no se han podido plantear correctamente en concreto político no sé si está ahí político y puede replantear una última pregunta que tenía adelante Hola de nuevo Ministra me gustaría preguntarle de nuevo sobre la cifra mínima que el gobierno consideraría un éxito para ese fondo europeo he entendido los factores que usted ha mencionado en relación a cómo debería ser esa cifra pero no sé si el gobierno maneja alguna cantidad que podría considerar aceptable a la hora de llegar a un acuerdo y me gustaría también repreguntarle sobre el tema de la austeridad si no se llegase a un acuerdo tan ambicioso con la Unión Europea como el gobierno espera si eso significaría más años de austeridad o puede que haya que sacrificar una parte del programa electoral gracias Cristina yo es que creo que te he contestado a ambas preguntas discúlpame porque sobre la cifra evidentemente el gobierno no ha dicho ninguna cantidad en concreto lo que se ha planteado parámetros de referencia en función de la profundidad de la crisis en los países de nuestro entorno y de la capacidad de que realmente esa aportación pueda tener un efecto en las cuentas públicas no sea una cantidad anecdótica que no tenga efecto en la recuperación del país y por tanto habrá que hacer un cálculo conjunto en función de cada uno de los países la intensidad de la crisis en cada uno de los países la profundidad el tiempo que se ha mantenido al estilo de lo que se está produciendo por parte del Fondo Monetario Internacional u otros organismos expertos que están empezando a calibrar cómo y de qué manera va a caer el Producto Interior Bruto en los diferentes países esas tendrán que ser las referencias pero España no lleva una cantidad cerrada o específica en relación con esta cuestión por eso te daba las referencias sobre las que nosotros creemos que hay que hacer los cálculos conjuntos y la segunda pregunta creía también haberla contestado si no hay acuerdo en este momento España seguirá llamando al acuerdo las cifras son tan llamativas de cómo se puede comportar el déficit o la deuda en los países miembros y además afectando a la totalidad de los países que parece absolutamente de sentido común que hay que adoptar parámetros que permitan transitar ese mecanismo desde luego teniendo en cuenta esas circunstancias le pongo un ejemplo España ha salido del procedimiento de déficit excesivo por tanto se estaba enfrentando a unas cifras de déficit que estaban por debajo del 3% el Fondo Monetario Internacional preconiza que puede estar en torno al 8% una caída del 8% de su PIB hoy hemos conocido la cifra del Banco de España que da una horquilla entre el 7 y el 13% creo recordar entenderá usted que los parámetros de estabilidad con los que estábamos moviéndonos no pueden ser aplicables a cifras de ese importe y de ese tipo por eso intentaremos lo intentaremos y lo seguiremos intentando hasta que realmente haya un consenso para que podamos manejarnos en los próximos años con unos parámetros que hagan transitables esta situación que permitan el compromiso con las cuentas públicas pero sin que nadie se quede atrás con motivo de esta pandemia sin que se incremente la desigualdad todo lo contrario tendremos que corregir las situaciones de desigualdad sobrevenida ya ser compatible todo ese equilibrio que siempre es complicado pero creo que tenemos ya experiencia y compromiso por parte de los países miembros para poder abordarlo maldita.es Buenas tardes ministra sobre la compra de mascarillas defectuosas queríamos saber de forma concreta que no nos ha resuelto si las compraron directamente a la marca o a un intermediario y sobre los contratos que no están publicando por ahora si se puede poner una fecha sea exacta o al menos aproximada a cuando van a empezar a cumplir con la publicación de estos porque lo que decía la junta consultiva es que ya se tendrían que estar publicando estos contratos a día de hoy a pesar de la suspensión de plazos administrativos que mencionaba usted antes que no sería una excepción para no publicar los contratos la formalización y la adjudicación gracias si en relación con estas dos cuestiones creía también Sergio haberte contestado diciendo que se irán publicando de inmediato evidentemente no tengo una fecha en la cabeza en la que yo creo que ya de hecho creo que ya se están subiendo a esa plataforma determinados contratos que se han ido celebrando en los días pasados pero como no lo puedo asegurar tampoco quiero comprometerme con un día y una hora para que esto sea posible será a la mayor brevedad lo único que quería poner de manifiesto es que en ningún momento se ha transmitido que no se vayan a publicar los contratos sino que lo que obliga la ley quedaba suspendido los plazos por motivo de la situación de pandemia y por tanto por todas las dificultades sobrevenidas que estaban en relación con esta materia pero disculpa que no te pueda dar un día porque evidentemente corresponde a los órganos de contratación subir esos datos y no conozco cuál es el día la hora en la que eso se va a publicar y respecto a la a la cuestión anterior creo recordar que el propio ministerio de sanidad en su momento transmitió que se había producido a través de un distribuidor que lo hacía aquí en el marco nacional en el conjunto de España yo desconozco particularmente el nombre del distribuidor y por tanto creo que esa pregunta había quedado contestada previamente por las autoridades sanitarias creo recordar que dijo que había un distribuidor que había sido el responsable del contacto con la marca de origen muchas gracias a todos los medios gracias ministra portavoz buenas tardes muchas gracias a todos ustedes y sobre todo como siempre a los ciudadanos por intentar cada uno desde su tarea desde su casa aportar soluciones para que todos los españoles podamos beneficiarnos de este confinamiento que está permitiendo salvar vidas y a vosotros los medios de comunicación siempre por estar al día de cualquier cuestión que pueda ser de interés para toda la ciudadanía y por colaborar en toda la pedagogía que requieren las actuaciones que se esperan de los ciudadanos sobre todo en la parte de higiene personal muchas gracias